Subtitulado por Jnkoil Guau, ¿qué pasa ahora? No lo sé ¿Ha bajado la escalera? Viene por mí, ¿no? Están enfadados, tengo una jugueta solamente Muy buena Aguante, aguante Muy buena, Jesús José, esta es mi ascienda, güey, no te necesito Solo salgo yo en la feed ¿Y el resto? Había un tío que cayó en el balcón y bajó la escalera Hacia ti Lo tengo arriba justo ¿Vamos a por él? Un segundo, tenemos chile tres aquí Ahora sí, vamos por él Pero tienes una lutitis Enfermiza, ¿eh? Yo solo vuelto a este juego para lo que haces Cuidado, cuidado, cuidado ¿Nos estás esperando? Se va a ir No se va a ir Tengo 11 balas, estoy lusiando Se ha ido No me haces caso, Jesús ¿Cómo se ha ido? Si lo estás escuchando Está en el tejado Cuidado, José No, está abajo Está aquí Yacuzzi, Yacuzzi Yo voy por la puerta, ¿eh? Tienes copeta, tienes copeta, Jesús Yo también Pero José, tío Pero que los he matado yo todos Y no me ha dejado nada para lootear Pero date cuenta No tengo lut, Jesús No, no, José Déjame analizar Porque no sé ahora mismo Si estás siendo una buena persona Déjame que lo analice, ¿vale? No lo sé Estoy yendo contigo A mí, a mí A mí no me lo parece No, no Siempre vienes a O sea, mueren Porque estás desde un punto de vista Subjetivo de la realidad No, no Subjetivo no Sublotetivo Sublotetivo Porque cada vez que cae un tío Estás tú al lado looteando Es lo que no entiendo No me lo explico ¿Cómo eres capaz de hacer eso? ¿Qué superpoder es ese? ¿Qué cagibunching es ese, José? ¿Qué cagibunching no lut? No lut pa' ti Claro El famoso, claro Ahí había un poquito de pota Ahí había un poco de pota Sí, claro Un poquito Me la estoy tragando ahora mismo Un poquito de ambracito Está rica Porque es de pota De chai Es muy rico Pota chai No confundir con cipo te chai Que eso es otra Está muy rico el te chai ¿El cipo te chai? No, el te chai Cuando vengas aquí de nuevo Te lo sabes Dentro de un par de años Cuando el 50% de la sociedad Haya muerto Por COVID O sea, a lo mejor he muerto Te lo paso Puede ser Yo espero que no Pero bueno Cuando tenga el virus Y este moribundo Mi último deseo Va a ser ir a tu pueblo A comer un solo millón Eso es Y me pones un te chai Que por cierto En mi pueblo En mi pueblo ya hay COVID Ya está aquí Sí, sí Yes, I know Hostia Pero tú sabes ahora mismo La outfit que llevo ¿No? De armas, ¿no? Eso es mío Eso tiene que ser mío O sea, llevo DBS y Winchett Eso es mío Eso es mío Eso es mío Tengo que coger práctica Voy a fallar todo Además, voy a fallar todo Pero necesito coger práctica Pero no está bien, José Pero tienes que pensar Un poco Pero es que necesito Exacto Tengo que coger práctica Con las armas Y eso, ¿no? Pero no estás siendo Para nada empático, ¿eh? O sea, no tengo ahora mismo Seguridad mismo como jugador Y tendré que cogerla poco a poco Antes de irte Déjame volver a la hacienda, tío Que voy a coger Toma, no te doy cosas No necesito Todo esto es para ti Aquí, te he tirado Te he tirado Mira, mira, mira Ven, ven, ven Ven, estoy siendo empático Ah, sí ¡Oh, toda tu basura! ¡Qué bien! Claro, lo que querías, ¿no? La gente está insultándome Por mi loot Pero oye, también Andrés, te voy a decir una cosa En peores plazas hemos toreado, ¿eh? ¿Pero qué loot tienes? Una UCI y una Winchester Coño, un loot de puta madre Para ser miramar Está muy bien, ¿no? El mismo que tú, más o menos A ver, yo una caco Un silenciador Que, bueno No sé, dispara con ella ahora mismo Y un caco dos, ¿eh? Y un car que tampoco Se dispara con ella ahora mismo Entonces, bueno Va bien, ¿no? Bueno, no sé Dímelo tú Yo me conformo Con una de las agentes, eso Está yendo a hacer control, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí Y como siempre andando Teniendo el coche de lado, ¿verdad? Sí Es que está muy lejos Que a ver Que igual vamos para allá ¿Sabes? Y llegamos al control Antes que yendo desde aquí Sí Ahí igual tienes razón Sí No, ya He cambiado la escopeta Por lo menos, Andrés ¿Un tío corriendo por el medio de la carretera? Sí Voy, le daré Yo no tengo fe ¿Eres un cerdo? ¿Cómo que le he dado? ¡Eres asqueroso! A mí te tiene dado Te muero Mira Está Te quedas esperando a que yo le dé Que iré No, no, no Escúchame No, así, así No, así, así No, así, así De verdad He fallado el primer tiro Detrás ¡José! ¡Me cago en tú! Le da dos balas y tú una, Jesús Dos balas Y tú una Eres lo peor Eres el peor virus que has tenido este juego nunca Claro, te ha dado envidia de que destruya yo con la escopeta Me ha dado envidia, claro Y ahora robas Estás quedado esperando Voy a darles ¡Oh, lo que tenía este, José! ¿Nada? Nada ¿Igual que este? Mira, tiene una uci, Jesús Ojo, es que voy a ir a uci, creo Me he terminado el test Es que estoy por ir a uci, eh Voy a uci Que no tiene huevo Que sí, que sí No tiene huevo, eso Que tú, que la primera veo algo No tiene huevo, eso Que sí, que sí No tiene huevo No tiene huevo No, no, no Está, está Ya la llevo No tiene huevo, no tiene huevo Que sí, que sí Estás mentido, eso En cuanto veas un M4, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, eso? Un momento, que se me escapa No, no, dilo, dilo Se me escapa un niño, un momento Eso es lo que vas a hacer Ya estoy, que se me escapa un niño Pero ha vuelto, ¿no? Sí, tengo que rescatarlo Estoy llegando, estoy llegando Bueno, si quieres Winchester Hay muchos por aquí Hombre, generosidad, José Por favor, no ofrezcas tanto Tampoco, coge tú un poco No, no, no Me voy a cargarlo primero Ah, sí, yo no he sido Yo no he sido Yo tampoco No Lo he intentado de verdad Pero no Lo sé, lo sé Necesitamos un coche, eso Necesitamos un coche En la hacienda hay un coche de oro Pero eso es muy, ¿sabes? Muy sivarita Muy ostentoso, ¿no? Es ir, claro Es ostentado por el trinidad ¿Dónde vas? ¿Coche? No, avión Ah, no, avioneta ¿Datos playing? No, pero no hay para el dato playing No lo digo ni de coño O sea, ni de coño Pero easy ¿Y eso? Cuidado No, se ha escuchado un tiro Que no eras tú ¿Seguro? Sí Uy Cuidado ¡Tío, José! No puedo evitar Me tiré santo ya, ¿eh? Tipo, disparate un primero La próxima vez Si te lo matan ¿Yo qué hago? Yo te lo remato Yo te lo remato A ver si tiene un snippet Esa luz es mía, ¿eh, eso? Sí, sí, sí Uy Ven, recoge tú nada Bueno, pues El control ¡Eh! En el árbol, Jesús Va por ti Es un bot, ¿no? Si no, lo es malísimo ¿Eh? Te lo he dejado Buena gente, ¿eh? O sea, le he disparado simplemente Pues para que corra hacia ti Claro Se ha asustado Tenemos un drop detrás, ¿eh? Lejos, pero Por cuatro Una, una por cuatro ¿La quieres o me la puedo llevar? ¿Eh? Pa' ti, pa' ti, pa' ti Va por cuatro Tú no quieres por cuatro No, si tengo de sniper una M16 Tengo ya, porque tengo ya Que tengo ya, que tengo ya Vale, vale, vale Tenemos un problema No hay coche en ningún lado Joder, de verdad que Que hay un coche de hacienda Pero digo adelante Jesús, no vamos a ir para atrás Cuando tenemos que ir para adelante ¿No? Pero si tiene que venir un coche, ¿no? Un coche vendrá Un coche ¿Dónde? Ahí aparcado Ahí ¿Eh? A la izquierda de la carretera Y aquí a la derecha hay otro No, ¿dónde? Está aquí oxidado Al detrás de una piedra Claro, pero Si el coche no funciona, Jesús Bueno, tú No has pedido que funcione, ¿no? ¿Te has pedido un coche? Joder, por cierto Lo que no entiendo es que No hay más ciego que el que no quiere ver No, no, no Lo soy, lo soy, lo soy Lo soy El emanén de Pochinki El emanén de Pochinki Efectivamente Viene gas ya, ¿no? ¿No come mucho gas la peña ahora? No, vende el mapa con la mochila Para las mochilas se puede aguantar Pero y sin mochilas también O sea, la gente come muchísimo gas No te creas, ¿eh? Pues no lo sé, Lucas, ¿eh? Nah, pero ya es cuestión de tiempo Ya verás Bueno, pues vámonos No, hay gente ¿Dónde? Eh, picado Picado Eh, eh, eh Tengo un tío, tengo un tío ¿Dónde, dónde, dónde? Un coche ¡Oh! ¡Me he dado, Jesús! ¿Al mío? ¡Me he dado! No, a este ¿Dónde está el tuyo? En las cajas de aquí Ya está Buena, Jesús Buena Qué orgullosísimo de mí mismo Ahora mismo, Jesús ¡Uf! A un coche a la primera En la cabeza José, eso lo hago yo ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? Bueno, tú Llevo un año sin jugar Llevo un año sin jugar Yo llevo tres semanas O cuatro semanas ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? ¿Un año? ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? ¿Tú sabes cómo le llamo yo a eso? ¿Cómo le llamas eso? Miércoles Miércoles, vale Aquí tienes una por ocho y un silenciador ¿Hay un nipping? ¡No, mierda! ¡Coche! ¡Una squad completa! ¡Una squad completa! ¡No! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Oh! ¡Qué buenísimo! ¡Soy buenísimo, Jesús! ¡Lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¿Uno al suelo? ¡Ese me lo he robado, Jesús! ¡No, perdona! Detrás de la piedra, la del coche, José Voy pa' allá ¿Lo has matado o no? A uno, sí ¡Ah, lo he matado! ¡Le he dado! ¡Muerto, muerto! ¡Están muertos, Jesús! ¡Todos! ¡Están muertos! ¡Uf! Jesús, lo que he hecho ha sido arte ahora mismo ¡Arte! Pero, perdona, José Perdona, ¿pero yo qué? He saltado esquivándoles y en el aire Le hago el car, tío ¿Hay un car pa' mí? No Aquí no, al menos Pero yo creo que, José Yo creo que yo he colaborado también un poco, ¿no? Por supuesto, Jesús Escúchame Que mis victorias son tus victorias también, Jesús Bueno, bueno, eso tampoco ¿Sabes? Que yo he matado a dos Y tú a otro Team Play Porque aquí hay tantos coches de pronto ¿Has loteado todo? Sí No He loteado a uno ¿Y el otro? A ese, ese ¿Este has loteado? ¿El de la primera roca, no? Sí No está el del silenciador, eso me ha dicho Aquí hay otro ¡Eh, coche! ¿Pensigas tú? ¿Se para? Sí Tío, mata a Napoleón, tío Por la parte Mira a ver si hay palo por ahí, tío Eh, culata Palo no, ¿no? Este no Pero yo te tiro un palo antes, tío Aquí tienes uno de 24 Vale, pues voy para allá entonces Aquí tienes bocacha Un car Car, car, car Un car, car Necesito un compensador Ah, bocacha, bocacha Tiro el silenciador Car Mejilla no hay, ¿no? Un car Eh, no Eh, zona Que viene, que viene Bueno, tú tienes coche Bueno, estoy yendo para acá Controla aquí Vale ¡Ojo! Coche por la izquierda o algo, eh Yo no veo nada Aunque no confío en mi vista Ahora mismo ¡Eh! Claro, es que no confío en mi vista Lo que estaba diciendo Hay una roca y no la he visto Me ha pegado la roca Ya, ya no La roca No Un poquito recuerda que estamos contra el squad, eh Sí ¿Cuántos kills tienes que llevar por lo menos 10, no? Siete, creo ¿Cómo se mira? Tabulador ¿A la M? Tabulador Siete También Siete Ese coche está echando humo Eso no me gusta Eh, atrezo, ¿no? Sí, sí, atrezo Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mucho atrezo Sí, sí Eh, tiros, eh Te da la Z, te da la Z ¡Buggy por la izquierda! ¡No! ¡Te voy a morir! ¡No, no te voy a morir! ¡Hasta atropellar! ¡Un buggy por la izquierda! ¡Buggy por la izquierda, José! Espérate, me curro ¡Ahí no! ¡Hay gente! ¿Dónde? No, no, no Ni nadie Se ha quedado parando Disparándote, tío Atropellado, tío ¿Por qué se disparaba con alguien? No tira una granada Hay que enfrente hay dos coches Vale ¿Pero a quién dispara? A la rueda del coche Una misión ¿En serio? Sí O sea, es que yo y las jueves ¿Sabes? Cuidado, loco, tío Hay un de sacos, eh Que no sabemos cuántos hay Siempre Pues no lo sé ¿Están muertos? Es un buggy, ¿eh? Lo que he escuchado ¿Hay buggy? No Pues el objetivo es encontrar el buggy ¿Pero por qué? ¿Es otra misión? Coño, que he escuchado un buggy ¿Eh? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Un mirado Mirado, una roca Tres rocas Un tío subiendo a la derecha Otro tío entre la roca Al lado del mirado No veo el mirado Me dispara Mira que estoy mirando, eh Pues está marcado, tú Me disparan y no sé de dónde Vale Lo veo ¿Quién me dispara, José? ¿Por qué? ¿Qué le he hecho yo? Otro me está disparando a mí Pero no lo veo, estoy ciego Buenísimos, eh A ver, están disparando con una K Creo que es H mil metros ¿A K? Eso suena a SKS Bueno, algo Algo, Jesús Joder ¿Estoy ciego o qué? ¿Dónde están, Jesús? Estamos en el coche, ¿no? Sí, en el coche hay uno Hay dos en el coche Eh Eh, un minuto Nos tenemos que ir lejísimos Y... Vámonos No merece la pena tirar esos dos Pero Easy Pero Easy no Pero Easy, sí Pero es que más no que sí Ya, pero más no que sí Menos más Igual a Easy ¿Sabes? Mira, ahí no te lo puedo discutir No lo sé Claro No saber es sabio Admitirlo, quiero decir ¿Eh? ¿Ah, que eres tú? ¿What? Sí, claro ¿Qué pasa? José, me ha dejado solo Imagina mi coche ¿Están todos pinchados? Hay dos coches Tu coche es mi coche Sí, y me dejan el que no tiene gasolina ¿O cómo va? No me he fijado en eso No me he fijado ¿Sabes que hago un control aquí? Vamos a morir, ¿no? No, vas a morir tú Porque vas solo Es probable A la que lo pienso Sí Y después estaré yo tumbado aquí Y entraré en zona tumbado Como si fuera a Tarkov Funciona, funciona eso No hay que avergonzarse Ya morir Que hay un tren en el norte Vale Vale, pero bueno Hay que cerrar los del sur, ¿no? Vale Vale Vale, me ha faltado el de Fp Claro, que sí, le pago Siempre Siempre Tengo aquí dos Delante dos Pero el problema son los del sur ¿Delante dónde, tío? ¿La ruina o más cerca? En 290 Hay un buggy, detrás del buggy se han ido ¿Dónde están esos que disparan? ¿Dónde están esos que disparan? No lo sé, pero tengo uno ¿Cómo lo he dado? Tío, tienes que morirte de marcar, ¿eh? Eh, sí, luego me dice Está todo Se ha agachado, es un kill fácil No, 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 la torre, la torre, la torre Son dos, uno está de pie, fijo Lleva uno en el pecho ¿Hola? Disparo desde aquí Son tres, hay uno tumbado, tío Vale, uno suelo 215 Hit Mierda, me quedo sin balas, tío ¿Humo? ¿Humo? ¿Y ese humo? ¿Has ido tú? Son ellos Pío cobertura Estoy disparando a los humos Están ahí Está demasiado lejos Un al suelo Eh, por detrás, por detrás ¿Dónde hemos venido una moto? Ya, ya, estamos rodados No son los otros, Jesús Voy contigo Me dan fuerte El de la moto El de la moto no nos ha matado porque no ha querido Los dos de aquí, tío Hola, buena tarde No le he dado, tío, de verdad Estoy aculando mal, Jesús ¿Estoy aculando? Sí Vienen dos, vienen dos aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, 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 vale Eh, por el sur Uno lleva una hostia Me caigo Mierda Hola, buenas tardes Hola, hola, Carlos Me cubre Estoy poseándole Son tres Lo veo fuera Verán los del lado Me queda otro, Jesús Me tengo que curar Me quemo ¿Y ese fuego? No lo sé ¿Eres tú el del fuego? No, 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 no sé yo Pues no rusean Los tengo enfrente Joder, los del otro lado, José Muertos ¿Los de aquí? ¿Los de melee? Todos, 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 sí Los de lejos no, vamos No, los de lejos no Los de melee Hit Es uno de atrás Pasa de esos, pasa de esos ¿Dónde están? Se han puesto a la torre Ya no Se han salvado Creo que le he dado ese Uf Viene el gas ¿Y los de aquí? Han entrado No, no Están en 340 ¿De verdad lo estoy dando, chavala? Vale, esa no Yo soy malísimo con el carro El mismo Vale, no tan malo Muertos esos Los dos, ¿no? Ahí, un tío en la colina Lo sé Me voy hacia ti Uf, estamos encerradísimos, eh Estamos bien, estamos bien Lo demás es la gente del norte Hay que matar a la gente del norte En cobertura Si tenemos cobertura estamos bien ¿Subimos la torre esta de mierda? No, no ¿Se puede subir? Ya no Si, se puede Vamos, pues se puede Tenemos que bajar de aquí Para coger cobertura, eh Hay una moto por detrás Sí, ese es el del norte Ese es el que Ese es el que estaba en el norte, sí Déjame mirar No, está ahí 350, corriendo No lo veo, no lo veo Lo mata la zona Nada más tiene que darle en el pecho, tío Tío, no le he dado Me oculta tu cabeza Hay dos motos ahí delante Ahí no deberíamos ir ¿Dónde? Lleva a derecha Eh, allí En el hogar Buena Seba, ¿qué pasa, tío? Buena, Irra Irra La zona de cierre es una mierda Bueno Lo que tienen los campones Ahora aquí vas a echar de menos la veril Hostia, tú Mira lo que hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Estás cantando? Un presente de los dioses Eh... Hay un auge, eh No la quiero Da igual Yo vivo la K Cuando dices auge Se matan Vale, en un coche si da, José, aquí Lleva una Al suelo Vale, buena Puseo No está solo, eh Espera Joder, como uno me ha matado antes, tío Vale, no lo sé Tira un pepo, eh Para que muera Uy, pues no sale esa Lo estoy esperando Lo estoy esperando No, se mueve Disparo No, se esconde Vale, aquí Vale, que se tía, vale Aquí dentro Eh, derecha algo Te curo, te curo Eh, mira, aquí dentro Ha caído aquí él Sí, sí, lo veo en la puerta ¡Ojo! ¡Uy, que ha sido eso! Una granada en el cielo A la izquierda ¿Dónde? No sé, dirección norte Vamos, segundo Es que por aquí tienen que venir los del sur, eh Vamos con los del sur ¿Vamos? Vamos Lo que pasa es que tampoco me gusta esta zona Bueno, pero por lo menos Qué pie de altura, eh En la casa No, no, vamos a salir ¡Eh, un pavo! ¡70! Mierda A toque, tío Se lo carga otro Hay una espalda entre aquí Sí No vayas para allá, eh No te puedo cubrir Tranqui En el camión, en el camión Los tengo aquí Un cambio de nivel ¿Uno al suelo? No, no te salve No te salve ¿Cuseo? No, que va a granada Al lado del camión Me ha dado kill Ha matado a la party A tu derecha El old looks ese Tiene humo, tío Si sale por la izquierda Tengo tiros, José Oh, hay más gente Viene para acá, viene para acá Tengo tiros Vente para acá No Estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, estoy bien ¿De verdad que estás bien? ¿No me van a matar Yendo a darte res? No creo, pero tienes que venir rápido Muy rápido Sin humo ni mierda, eh Lo sé, lo sé Me tiran humo de desastorio Hay un tío justo delante Y luego hay una party en 55 Que está cruzando Pues quedan el delante Aquí tiene que ser Nos están cruzando por 15, eh Lo veo, lo veo, lo veo He tirado un humo ahí Para que vayan a buscarme Por ahí Yo me curo aquí Yo vuelvo por donde he venido No tengo chaleco, tío Por aquí tiene que haber seguro Aquí hay una zona, eh Los veo Pasan de nosotros, eh No peleo Yo voy a zona, voy a zona No, por detrás ¿En serio? Sí Dos Mierda, estás a una pica, ¿verdad? Los dos muertos Muy buena, eso Dame un segundo A ver si puedo salir por aquí Vale, perfecto Voy En un muro ¿Me curo? Te tengo si te rusean Te rusean, eh Bueno, te tengo No sé si te tengo Eh, pulseo No, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ha ruido tú por ahí Dispara, dispara aunque sea Dispara Dispara lo que sea Dispara que me lo como Tengo los dos aquí, eh El suelo Muerto Nos quedan cuatro, José Aquí, por mi izquierda Por mi izquierda Me doblan ¿Dónde? Vale, lo veo Están arriba, eh Aquí tengo a dos Delante, en el muro Wow, wow La que me ha dado Claro, que no tengo chaleco, tío Es que hay un tío en la casa Con la altura, tío ¿En cuál? ¿La que tenemos al lado? La blanca Arriba a la derecha No te la puedo marcar En esta, te la marco Eh, cinco con vida Que en tres La casa que te he marcado Vale ¿Puedes venir conmigo o no? Sí Tengo miedo, Jesús He visto dos abajo Y queda uno arriba O sea, ya está Sí, sí Pues nada Pero es que tenemos desventaja Tenemos desventaja No te creas Ahí está, ha subido Son nadie más cuatro Sí, me doblan por la derecha Me escondo aquí No falles, José Uff, estoy acojonado Tengo a dos aquí ¿Dónde? Uno muerto En la carneta En la caravana Me tengo que curar Lo doblo, lo doblo, eh Doble a la derecha fuerte Doble a la derecha fuerte Estoy muerto No Que no me pusen Los tengo, los tengo Aguanta, aguanta, aguanta Uno al suelo Estoy a toque Está en la toque Lleva tres balas en el pecho, José Silencio, silencio, silencio ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? Esto sí que es una mierda Muy buena Vaya partida, tío ¿Cuántos kill has hecho? Yo 14 Yo he hecho 13, tío